No tenía ni herramientas ni nada, entonces empezó a hacer una colecta para que pudiera tener el ropaje adecuado. Iba con Jesús y Timotea, las dueñas de la botica del pueblo, que ellas son señoritas con todo el dolor de su corazón. Ellas no se casaron nunca, son señoritas muy a su pesar. Y pues le piden que hagan una colecta para la capa del padre, y van con el tío Mito. Ella es Mito, pues necesito que den dinero para la capa del padre. ¿Cuánto cuesta la capa del padre? 10 mil pesos, aquí tienen 20 mil pesos, pero me capan también el sacristán, porque es un hijo de su chingada.